Caracterizada por su bello paisaje de campos de cultivo y por sus tradicionales construcciones de adobe y la presencia de una cultura viva, sus costumbres, tradiciones, artesanía y su rica gastronomía, así que ponte cómodo viajero que hoy aquí en nuestra parte lo vamos a presentar 4 lugares imperdibles para visitar Moche. Ahora si viajeros, comencemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!